¿Qué es la historia de Cuentos sin Cuentos? Y efectivamente es una historia que transcurre en un poblado chino de hace muchos siglos donde vivía un campesino con no mucha fortuna económica. Y este campesino tenía un hijo, un hijo adolescente muy inquieto, que le gustaban mucho los caballos y cuentan que cerca vivía un hombre próspero que tenía muchos caballos y potros, en fin. Y este hombre, sabiendo que a este chico le gustaban mucho los caballos, decidió regalarle un potro. Cuando este chico recibió el potro, pues claro que todos los vecinos decían pero que afortunado es tu hijo, le decían a su padre. Mira, mira que haber conseguido que le regalaran un potro. Y este hombre, que tenía una cualidad misteriosa ecuánime, decía ¡Ah, buena suerte! ¡Ah, mala suerte! ¡Ah, ja! Bueno, y la historia cuenta que, pues nada, este chico tomó al potro y bueno, pues se hizo muy amigo del potro. Pero un día el potro se escapó y entonces los vecinos dijeron ¡Pero qué mala suerte tiene tu hijo! ¡Qué mala suerte tenéis! Mira que después de haber recibido este gran regalo y haberlo domado que ahora que estaba el potro domado y tenía más valor que se escapara ¡Eso! ¡Eso es muy mala suerte, vecino! Y este hombre, que tenía una cualidad extraña, era muy ecuánime, dijo ¡Ah, ah, buena suerte! ¡Ah, mala suerte! ¡Quién sabe! Muy bien, pasan los días y resulta que llega el potro con una gran manada de yeguas. ¡Guau! Impresionante. Fue dificilísimo encontrar la manera de guardarlas, poner cercas, un gran desafío. Pero entonces ya tenían, ya tenían de nuevo el potro, pero además con muchísimas yeguas. Bueno, ¡qué cosa tan impresionante! Desde luego los vecinos, bueno, estaban llenos de admiración y a veces con un poquito de envidia, en fin, ¿cómo es esta buena suerte? Y le dijeron, pero vecino, usted y su hijo tienen, pero muy buena suerte, muy buena suerte, ¿cómo lo hacen? Y este hombre, que tenía una cualidad extraña, era muy ecuánime, decía ¡Ah, buena suerte! ¡Ah, mala suerte! ¡Quién sabe! Bueno, el caso es que este reino entró en una guerra con un reino vecino y entonces llegaron, ya saben, los militares a requisar y llevarse a los jóvenes vigorosos para entrar en batalla. Y el caso es que justo, justo, el hijo, domando una yegua, se había roto una pierna. Claro que cuando este chico se rompió la pierna, todos dijeron ¡Ah, hombre! ¡Le llegan yeguas a tu hijo y trata de amaestrar a una y se rompe una pata! ¡Hombre, qué mala suerte, hombre! Y este hombre, que tenía una cualidad extraña, era muy ecuánime, decía ¡Ah, mala suerte! ¡Ah, buena suerte! Y el caso es que ahora sí, cuando llegaron los militares y se llevaron a todos los jóvenes vigorosos a la batalla, ¿a quién no se llevaron? Al joven con la pata rota. Así que, buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Y colorín colorado, un cuento contado, es un cuento acabado. Y te espero el próximo jueves con otra historia así de divertida y de bonita. ¡Gracias!